Por favor, soy más cómodo en realidad Les contaba que sería una gran novedad, una primicia para todo el público fanático Por supuesto, de corazón serrano Una noticia que va a cautivar, por supuesto, a todos nuestros seguidores Y es un gran concierto que va a marcar la diferencia, por supuesto, en estos 30 años de trayectoria que tiene la agrupación Por supuesto, no olvidándonos de nuestros orígenes, de nuestras canciones, de nuestros sonidos tradicionales de corazón serrano Por supuesto, a esto le vamos a añadir muchísimos más instrumentos musicales en una presentación exclusiva este 15 de julio ¿Qué van a hacer ya? Mira, te lo dejo allí Hasta ahora no ha dicho de qué se trata Es un concierto, es un concierto para todos los fanáticos Es un concierto muy pero muy bonito Estamos preparando este 15 de julio 15 de julio Dímelo En el anfiteatro del Parque de la Exposición ¿En qué momento vas a decir que eso es más acústico? No, va a ser, va a ser muchísimo más acústico que antes ¿Sabes por qué? No entiendo yo Esto ha causado, esto ha causado Esto viene después de nuestra fiesta de aniversario Que se le sumaron más instrumentos a las canciones como las trompetas, los trombones Y que ha causado a través de los canales digitales Pues el público está exigiendo más, está pidiendo mucho más Y lo vamos a hacer el 15 de julio ¿En qué momento vas a decir que va a haber una temática muy romántica pero también bailable? Más allá de esto es sorprender a nuestro público, sorprender a nuestra gente Sorprender a todos los fanáticos de verdad de una manera diferente con Corazón Serrano Este 15 de julio es una primicia que les hemos traído a nuestros amigos de Radio Nueva Cucu Bucubi Así es que todos invitados en el Arfiteatro del Parque de la Exposición Y las entradas ya están a la venta desde el 12 de mayo en Teletique ¡Eso! El 15 de julio entonces El 15 de julio, gran espectáculo con Corazón Serrano Espera, te dicen que van a haber invitados sorpresas también Y van a haber muchísimos Así es que todos preparados para este gran concierto que va a estar muy pero muy bonito ¡Qué lindo, qué lindo! Estamos ensayando desde ya Este concierto va a ser bien, bien, bien chévere ¿Y dónde están las entradas a la venta? Las entradas empiezan desde el 12 de mayo En Teletiquet, ahí están a la venta Así es que todo el mundo, ya sabe Tiene que conectarse a través de los canales digitales Y adquirir sus invitaciones lo más pronto posible antes que se termine ¡Ahí está! ¿Dónde está el que cante esta canción, por favor, que venga por aquí? ¡Tanto más desayuno! ¡Hola! A ver, vamos a presentarlo Él es el único varón del grupo ¡El único marco! ¡No, Irán! ¡Perdón! ¡Ibani! ¡El único varón que canta! ¡Ay, ay, ay! Tú eres el animador, pues Él es el único varón y jovencito ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años, recién cumplidos ¡Uy! ¡Cielos kilómetros! O sea, no ha tenido enamorada ¡Bebita total! ¡Ah, no ha tenido! ¡No ha tenido enamorada hasta ahora! ¿Por qué crees que tiene las manos en el bolsillo? ¡No ha tenido enamorada! ¡No ha tenido enamorada! ¿Qué experiencia trabajar con todas las mujeres? Bueno, la verdad es que... ¡Todas! ¡Todas! Todas mujeres y yo un hombre, ya ¡Ya! Una experiencia muy bonita Trabajar con las chicas Porque las mujeres son bien difíciles de entender ¡Sí! ¡Qué duro! ¡No, no! En el comienzo sí, pero ya las estoy entendiendo ¡Ah, ya, ya! ¿Y esa manía de las manos dentro del bolsillo es de siempre o es que... No, es el estilo Es la edad Es la edad Es la edad ¡Ay! ¿Qué? Oye, tú... Ya vuelve Ahí sale, ya, bueno Es el estilo Es su estilo Claro, claro Él es el único varón del grupo que canta ¿No? Y, este, recién... ¿Eres nuevo en el grupo también? Sí, ya llevo como cinco meses Cinco meses Bien, muy bien ¿De dónde eres tú? Del Rico Callao ¡Ah! Callao Por razón, se cuidan los bolsillos El Rico Callao ¿Cuánto tiempo cantando de Duval Luarte? Bueno, ahorita tengo 22 Yo canto desde los 13 años Ah, chivolito 13 años, chivolito Ah, ¿viene de familia ya eso o no? En mi familia nadie canta No sé de a quién habré salido Cantando Ah, ¿verdad? Al vecino, creo Hay que escuchar la capelita Ver algo, por favor A ver, suéldate un poquito La que tú quieras ¿Dónde están las promesas de amor Hola, piulana ¿Cómo estás, paisana? ¿Qué tal? Bien, por aquí No entrevistamos Con estos desgraciados Con estos mojudos Ella es la más antigua Ahorita del grupo No le digas No le digas No le digas No le digas A ver, este 13 años ¿Ya ves? Ah, ya 13 años No, pero es que ella arrancó chivolita Fue también Una inocente criatura del señor Sí, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, chivolita arrancó ella Muy bien ¿Veja ya? No, no, nada Vieja Viejo es él Bueno, ¿y cómo estás, este Querida amiga? ¿Cómo te va? Estoy súper contenta ¿Sabes por qué? Porque se han lanzado Nuevos videos En nuestro canal De YouTube Por nuestros 30 años Y varios videos Están en tendencia Como siempre Muchas gracias al público Y los invito pues A visitarnos El canal de YouTube Corazón Cerrado ¡Esto! ¡Eso! Así es ¿Y tú puedes regalarnos Agua Capelita también? No Sí, claro que sí Por supuesto Esta es bien chistosa ¿No? Pero Aquí en interno Comentamos que de repente Con tu novio No eres así No, sí, también También Es que ella pide carajo ¿De qué signo eres tú? Géminis Géminis A ver Aquí tenemos un este Chamán Norteño Que va a Decirnos si Verdadamente Eres así O de otra manera Géminis A ver Géminis Géminis Pero la señorita Leslie Águila Del signo Géminis Géminis En este momento Los astros ¿Cómo es la que el día de hoy? En este momento Cuando La luna está Entrando en cuartomenguante No, ya tenemos luna llena Luna llena Que Alborota un poco Al signo Géminis Como la señorita Leslie Águila Ella es de De un signo Bastante voluble Es decir Que es muy cambiante En cualquier momento Cambia de un momento El carácter Sin pensarlo Uno no se da cuenta Y puede estar alegre Como también En un segundo Pasa a estar molesta O sea Esta mujer Es loca Pero ella Por ejemplo En el amor Mantiene su vida privada Muy, muy privada No es de dar a conocer Los detalles De su relación A terceras personas Es De poco De poco confiar No tiene muchas amistades Sin embargo Cuando Cuando encuentra La verdadera amiga Es para siempre Está acertando Nuestro chamán Acá El pasador de huevos Como el rabo En algunas cositas Sí Acertó En algunas cositas Muy bien Entonces Es verdad Que te lo guardas Para ti solita Depende Depende Que cosa me guarde Lo del enamorado Lo del enamorado Pues Que no quiere decir No cuentas nada No, no, no No usa mucho mi madre Pero Voy a llegar La experiencia Dice que No está mostrando mucho Confirmo Confirmo O sea A él sí le dice todo Que lo quiere Que lo ama Claro Obvio Obvio Claro que sí Y los invitamos A visitar Nuestro canal De YouTube Como Corazón Cerrado No está entrenada No está entrenada Para eso Ah, imagínate Ya fue tantos años La experiencia Sí Sí chicos De verdad Muchas gracias A todo el público Porque de una u otra manera Pues nos gusta mucho Su cariño Por nuestras visitas En YouTube Le contamos Que los videos Están súper Déjame hablar hoy Están súper chéreos ¿Quién es ella? ¿Quién eres tú? ¿Tú eres Lesslie? Sí No, no, no No es cierto A ver ¿Cuál es tu nombre completo? Lesslie Caterine Aguila Cordoba ¿Y tú? ¿Tu nombre? Ah, soy Lesslie Caterine Aguilucho Cordoba Muy bien ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte? Piura De Piura Yo soy del norte Paisano A ver, a ver Un plato típico de Piura Un plato típico de Piura Un plato piurano Cevichito 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 de caballita Un seco de chabel Oye, qué rico Este ¿Tú sabes cocinar, Lesslie? No Obis Obis Claro que sí Ah, mira Qué lindo A ver, a ver Aquí la agarramos Aquí la agarramos La chicha La chicha En poto Es riquísima Poto grande Pero depende Cómo te gusta el poto Si te gusta grande El chiquito A Edwin Grande A mí chiquito Él tiene su potito A ver, si hay una cocinera ¿Qué lleva el ceviche piurano? A ver Uy, no mucha cosa Lleva ajos Lleva ajos No, pasa nada No, no Es un cojo de eso Yo le voy a hacer su limoncito Su salsita Dinamoto Ají Pero que arda Y arda Que salga a fuego O sea, solo su salsa Su sazonador No, solamente la salsita 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 Porque tiene Dinamoto Y arto ají Arto ají ¿Qué más? Nada más Nada más El pescado Y ya está ¿Y el limón? No te dije primero limón Y a comer Y a comer Y a comer Sí, es de verdad A veces le echan ajo Así Leche Leche Y en el día de la madre A ver, ¿dónde está la cantante, por favor? ¿Esta canción? Esta canción La morena de oro Eso Susana Alvarado La chica con mucha sablosura Cintura 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 Así le canta sexy, pues Sensual Muy bien Felices De verdad Como ustedes saben Hemos estado trabajando ayer Es que nos hemos portado muy temprano Para poder estar aquí Y estamos esperando todavía Nuestro papón chicharrón Ya viene, ya viene Te dije que demora Yo le dije que demora Ya voy tomando dos cafecitos Y ya estoy con la energía Al cien Ah, ya está Bien Y tú, ¿qué tal? ¿De qué signo eres tú? Sagitario Sagitario Ah, mi signo, mía Ah, sagitario Ah, qué chévere, chévere ¿Qué tal es sagitario? A ver Los sagitarios somos chéveres Amigueros Claro De Mazami Viajeros también Sí No nos hacemos problemas por nada Relajados Sí, sí, cien por ciento Relajadísimo No queremos al brujo que nos diga No, ya sabemos No es sagitario Es amiguero ¿Qué más? Chévere No se hace problemas por nada Sí Sí, sí, cierto Sí, sí Nos peleamos Trabajadores Nos peleamos Trabajadores Un ratito nos peleamos Y al rato se nos olvida ¿No? Se olvida, ¿no? No eres rencoroso No eres rencoroso por nada ¿Para qué pelear? Claro Soy muy esclavizado del trabajo también Ah, sí Trabajadores, cien por cien Sí Responsables Sí Pero en el amor, ¿cómo eres tú? Ya me olvidé El amor, ya Es la carra No sé De ti no sé No sé qué puedo decir Tú, tú eres el amor Es que de verdad Hace mucho tiempo Estás soltera Y bueno, no sé ¿Cuál es el motivo De que estés soltera Hace mucho tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Motivo no sé ¿Tienes nación desgraciada O el maldito desgraciado? ¿Quién te dejó una herida Y no te deja creer en el amor? No, 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 no Para nada Simplemente que trabajamos Todo el tiempo Hay poca vida social Entonces ya Dios te sabrá ¿Por qué todavía no llega alguien? ¿Por qué? Ya en cualquier momento Llegará Pero ¿Cuáles son los requisitos Que debe cumplir El susodicho? De Susana Alvarado Que le guste el pan ¿Ah? ¿Qué? Que le guste el pan Ah, que le guste el pan Ah, panadera Que tenga su panadería entonces No, no, no No hay requisito La verdad que El hombre que llegue Sea un hombre Bueno, respetuoso Inteligente Y eso creo que De repente muy exquisita También De repente muy exigente No sé No da chance También No hay apuro Ah, ya no hay apuro Muy bien Y ahí aprovecha el tiempo ¿Y de dónde sabes Qué parte del Perú eres tú? De Piura También Ah, también Piura La Paisana La mayoría Aparte del grupo Somos Piura También hay De Lima ¿No? Que ahora Que es de la selva Cielo Que es de Chiquilayo Y así Y el animador No sé dónde El miércoles Yo soy de Yo soy de Vegeta Vegeta No le ve Por favor ¿Dónde queda Vegeta? Es vecino de la Brian Aram A 20 minutos Seguacho Pero tú no conoces A la Brian Desde hace tiempo Nos conocemos Desde que Brian chiquito Leslie Hay un Hay un RUN Ahí que dice Que han tenido Un que ver Un que ver Con un animador Famoso Y Y Y Y Brian Lo confirmaba ¿Ah? Sí Hay fotos Hay fotos Hay fotos Pero también Hay fotos íntimas Ya ves Solo que no salen a la luz Son privadas A ver Dani Dani Daniel Todos son especulaciones Nada más Nada confirmado Nada Así es que solamente Tenemos un lazo De amistad Que nos une muchísimo Nada más Le mando Le mando un besito Un besito ¿Qué tal? ¿Ese es el lazo? No También ¿De quién es el lazo? ¿De Brian o tuyo? ¿Cuál es el lazo? Brian ¿De Brian? ¿De Brian? ¿De Brian? ¿De Brian? ¿Qué? 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 Se pone nervioso Dani No, no, no No, no, no No, no, no Ya, pero sin lluvia Dani Ya déjalo Déjalo por favor No lo molestes Basta Estamos hablando con nuestra invitada ¿Vamos a regresar en un rato? No, ¿por qué? Porque tenemos que ir a una pausa comercial ¿De dónde? Pero antes de ir a la pausa ¿De chicharrón? ¿A qué hora? Les tengo un mensaje Radio Nueva Q presenta el concierto de Amaranta Amaranta con...